Este es el prototipo del Lenovo ThinkBook Transparent Display, una laptop con un panel de 17.3 pulgadas transparente y sin bordes. La pantalla es tecnología MicroLED, el cual ofrece un 55% de transparencia cuando los pixeles están configurados en negro y lo apagan. Esta pantalla puede llegar a un pico máximo de brillantez de 1000 nits. El teclado es en esta laptop una proyección que aparece cuando lo utilizamos y desaparece si no lo necesitamos. Es un teclado sensitivo al tacto, si no lo utilizamos se convierte en un trackpad gigante. Aunque hayamos visto este tipo de tecnología de pantallas en dispositivos de la marca Xiaomi en TVs, considero que es una idea que podríamos ver en el futuro y que podría dar resultado. ¿Qué opinan ustedes?